¿Listos? ¿Sí? ¿Sí las subo? Buenos días, buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Buenos días, buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien, gracias. ¿Y usted? ¿Listos? Buenos días, buenos días, ¿cómo estás? ¿Listos? Buenos días, buenos días, ¿cómo estás? ¿Listos? Mucho más, buenos días, muy bien, muy bien, gracias. ¿Y usted? Buenos días, buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Buenos días, buenos días.